Nuestro cerebro es como el motor de nuestro cuerpo. Debemos tratar de mantener nuestra memoria saludable. Te diré cómo aumentar la memoria hasta en un 75%. Con solo masticar una hojita de romero. Además, te vamos a preparar una infusión de ajo y romero con 5 beneficios para la salud. Así que mira el video completo para que saque beneficio a esta infusión de romero que son 5 enfermedades que todos padecemos. Primero, un afectuoso saludos a todos. Les invito a suscribirse a nuestro canal de salud. Pulsa me gusta al video. Dime en los comentarios de qué país ves nuestro video de salud. Vamos a empezar con los 5 importantísimos beneficios para la salud. Pero más importante aún es masticar las hojas de romero. Eso se lo voy a decir a continuación después de los 5 beneficios. La infusión de ajo y romero tiene propiedades antiinflamatorias. Antioxidante ayudan a calmar el dolor articular, la hinchazón y la inflamación del cuerpo. De número 2, tenemos que tratar los dolores musculares o los dolores del cuerpo. Estos dos juntos, el ajo y el romero, hace que baje la inflamación. Gracias a la alicina del ajo y los antioxidantes de romero y su propiedad principal, el eugenol. El beneficio número 3, regula la presión sanguínea. Ayudando a controlar la presión arterial alta, ya que tanto el romero como el ajo son poderosos anticoagulantes. No se recomienda tomar esta infusión a personas que estén tomando medicamentos, en especial para la presión arterial alta. El beneficio número 4 es que ayuda a eliminar la mala digestión. Regula los intestinos, evita la flatulencia, la acidez y el flujo. Por sus propiedades digestivas, carminativas y tócticas. Por último, esta infusión fortalece el cabello, ayuda a su crecimiento. También limpia la piel, evita los radicales libres del cuerpo, ayudando a que su piel, su pelo, estén bien saludables. La preparación es bien sencilla. Va a necesitar dos dientes de ajo. Lo tenemos aquí, lo pela y simplemente una ramita de romero. La lava bien, la desinfecta y vamos a usar una infusionadora de té. Lo ponemos. Debemos machacar el ajo, vamos a usar un espremidor de limón. Usted lo puede hacer dándole un puño si no tiene uno de estos. Y lo vamos a unir al romero. El próximo paso es que le vamos a agregar una taza de agua hirviendo. Y lo debemos tapar durante 15 minutos, lo vamos a dejar infusionar. Ya pasaron los 15 minutos, el té está completamente infusionado. Ahora lo debemos de colar. El modo de uso lo va a usar durante dos semanas y se lo va a tomar media hora antes del desayuno. Y si le está gustando este remedio, en este instante pulse me gusta al video. Vámonos con el siguiente remedio de masticar las hojas de romero. La práctica de masticar romero parece sencilla, pero tiene beneficios importantes para el cerebro. De acuerdo con varios estudios realizados en universidades de Estados Unidos, con solo masticar una hojita de romero, como así, no es la rama completa sino una sola hojita. Para que no se vayan a masticar la rama completa. Esto lo debe hacer inmediatamente en la mañana después que se cepille. Masticar una hojita y verá que su cerebro se va a activar, su ánimo va a subir y su cuerpo se va a sentir más listo para empezar un nuevo día. Y verá que su memoria le aumentará en un 75% de acuerdo a esos estudios realizados por las prestigiosas universidades de Estados Unidos. Y eso es debido a un compuesto que tiene el romero llamado eucaliptol, que actúa como responsables de la mejora cognitas, potenciando la tendencia a recordar más. Así que de este ol empiece a masticar una hojita de romero y verá como su salud mental va a mejorar. No olvides suscribirse a nuestro canal de salud, dele un me gusta al video en agradecimiento de nuestro trabajo. Y si te gustó este remedio, déjame un corazón. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes mi gente. Adiós, hasta el próximo video.